Es el mes espantoo Ey, ey, te envío mi dedito BUGA BUGA Hijo, hijo, llame a la policía, hijo, pronto, pronto Pero mamá, es el mes espantoo Oh, es verdad Ay, jajaja, venga Abuela, fíjese que es el mes espantoo 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 Oigan pentejos ¿Quieren dulces? Por su pollo Y es el mes espantoo Oh sí Vamos a ver nefis Vamos Koum Pantion Es el mes espantoo Vamos a invocar a Hitler Es el mes espantoso Vamos a jugar Luigi Macio Mamma mia Bajemos las escaleras Niños, es noviembre Mes espantoso para navidad Oigan, esperen, es noviembre Oigan, esperen, es noviembre